Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Solo por este sábado, 3x2 en cervezas, sidras y sabores fís de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en pan dulce, turrones, budines, confituras y conservas de frutas de todas las marcas. Supermercado día. Si pagas más, es porque querés.